Estoy muy feliz de poder recibirlo de vuelta. Son pocas las personas que vuelven a Arte y Espectáculos, porque tratamos de dar espacio a todos, pero cuando vuelven es porque realmente tienen muchas cosas más que contar y Rafa Alfaro tiene muchas cosas que contarnos. Bienvenido al programa de vuelta, Rafa. Me considero muy privilegiado, muchísimas gracias. Gracias, Lu. ¿La última vez que viniste fue cuando hablamos del festival o volviste a venir una vez después del festival de Cannes? No, creo que fue la última vez, sí, después del festival. ¿Que estuviste allá con la cordillera? Después, sí. Qué leve, Rafa, en una película que estuvo en el festival de Cannes. Qué leve. ¿En serio? Sí. Realmente sí. Cuando estudié con Agustín Núñez, él nos contaba que para un papel, por más chiquito que sea, en películas grandes, hacen un casting y estar ahí es un logro muy grande. El filtro es un poco diferente y hay mucha presión. Sí, por más que sea un papel extra, o sea, estar ahí ya es, igual se te vio, te reconocimos. Sí, tuve ahí un papel, se llama un bolo menor, que ellos le llaman a los papeles que no tienen de alguna forma texto, pero tienen bastante presencia. Claro. Cuando de repente tenés que simbolizar, en el caso nuestro era justamente la figura del presidente de Braguay, ¿verdad? El presidente Jó. Bueno, bueno, hablemos de Orsay, que fue noticia en la semana, porque al fin pudimos ver el tráiler de esta película, que yo creo que va a marcar un antes y un después en el cine paraguayo, porque no tenemos muchas comedias en Paraguay, que es un género muy requerido, porque reír hace bien al alma. Totalmente, totalmente. Yo creo que es una cuestión de animarse, ¿verdad? Es cuestión de animarse y hacerlo, tener un poco más de fe en nuestra gente en ese sentido. Hace falta reírse, nosotros estábamos buscando hace mucho un proyecto que lleve los condimentos necesarios para que la comedia sea también, nosotros estábamos buscando algo familiar realmente, ¿verdad? Y eso trae sus desafíos. Sí, porque hay cosas que no puedes poner, ¿verdad? Totalmente, o sea, te limita, o sea, dentro de todo el género comedia ya es bastante desafiante, ¿verdad? Porque lo que es simpático para mí puede ser no simpático para vos, no como el drama, siempre pongo ese ejemplo que uno muere y es triste para todos. En cambio en la comedia no, y otra vez dentro de la comedia tenés subgéneros, ¿verdad? Que de repente depende de cada país, depende de cada cultura, qué sé yo, nosotros estamos acostumbrados a un tipo de comedia acá en Paraguay, ¿verdad? Y lo interesante de este proyecto es que nosotros estamos, de alguna manera poniendo un poco de condimento, también un poco de mucha experiencia argentina, porque el director es argentino, el guionista es argentino, pero vive acá en Paraguay hace siete años. Entonces ya entiende bien nuestra idiosincrasia y el hecho de fusionar un poquitito los condimentos que tiene la comedia argentina ya desde hace, que tiene una escuela ya de décadas, ¿verdad? Están acostumbrados a hacer comedias familiares con una picardía muy fina, con una inocencia que contagia y que da gusto, o sea, no es una inocencia pobre en recursos. Claro, no es que sea que naif, no. Exactamente, exactamente, sí. Y es un desafío que esta película que a nosotros nos hace reír o nos va a hacer reír, también le va a reír a un argentino, a un uruguayo, a un español, porque hoy en día tenemos que aspirar a eso. Totalmente, mira, el hecho de haber tenido la bendición de Edgar Vivar de participar con nosotros, humildemente llamado Ñoño y Domarría, Edgar Vivar mostró interés hacia el proyecto y fue así para nosotros, ¡guau! Híjole, o sea, si este señor está mostrando y de hecho él nos dijo, lo que más me gusta del proyecto es que es una, es un proyecto y una comedia universal. Bueno, está acostumbrado. Claro, él está acostumbrado a leer mucho también y a ver todo el tema de sí. Claro, está pensado y me dijo, eso me gusta, que es muy universal la historia. No es algo demasiado, demasiado local y que ustedes no me van a entender, sino que me gusta que la historia pasa a las fronteras, me gusta que es muy humana, ¿verdad? Entonces fue así, si este señor ya nos está dando su bendición, ¿verdad? Estamos, algo tenemos que estar haciendo bien. Totalmente. Bueno, yo pude ver una partecita así cortita, ¿no? Pero lo que vi me encantó, Rafa. Yo creo que la película va a gustar a mucha gente. ¿Cómo se armó el proyecto? Exacto, o sea, ¿cómo Emi tuvo la idea, cómo se juntaron, cómo lo conocieron a Edgar en persona que ya había venido a Paraguay, pero para dar charlas contra el bullying? Sí, y así fue, así fue. Bueno, nosotros comenzamos el proyecto con Emi hace dos años, buscando ya con Gabriela Zabaté también, buscando ya una comedia. Se escribió todo el guión. ¿Emi escribió el guión? Emi escribió el guión. No, no, él solito, él solito. Yo le estuve editando un poco, pero él solito. Y bueno, de ahí es más, empezamos todo el tema de recaudar fondos para la película, ¿verdad? Y se hizo un teaser, un trailer se hizo para mostrar a las empresas solamente. Esa es la diferencia entre ustedes y el teaser, ¿verdad? Teaser es para, digamos, el primer corte para conseguir los fondos. A veces sí, cuando es un teaser, pero cuando es teaser comercial, en el caso de Orsaya ahora mismo se llama teaser porque le limita, al teaser se le dice, es algo que te tienta. En inglés teaser quiere decir tentar. Una muestra. Es una muestra, generalmente suele ser 15 a 30 segundos. Más corto que los trailers, que pueden durar hasta dos minutos. Así mismo, y el trailer ya te cuenta in extenso, o generalmente te cuenta ya bien la sinopsis de la historia. En el teaser no siempre te cuentan la sinopsis. A veces es para llamar la atención nomás. Quieres saber cuál es la diferencia, entonces acá tenemos la resta. Ahí está la diferencia. La diferencia generalmente es en el tiempo. Más de 30 segundos o 40 ya es trailer. Todo el resto más cortito es teaser. Una pequeña muestra. Y otra vez está el teaser trailer, que es el teaser cortito que cuenta la historia de un trailer. También, totalmente. Bueno, y a Edgar Vivar lo conocimos, ya ha avanzado el proyecto antes de empezar a filmar en un restaurante acá en Asunción. Estábamos con un amigo, Juan Pablo Orellana, que cuando eso estaba, el asesor en la Fox. Consultor, ¿verdad? Consultor. Y estaba Gabriela Zabaté, la productora, ¿verdad? Estábamos almorzando juntos y realmente le vemos ahí un señor que estaba recibiendo muchos saludos, muchos saludos. Y me dice, ¿dónde era Vivar, ñoño? No, no puede ser. Ahí nos fuimos a saludarle, esto, lo otro. Y ahí entre codazos y codazos, entre nosotros le dijimos, mire, justo estamos en un proyecto ahora. Si por ahí estaría interesado. Está en el lugar preciso en el momento. Sí, así mismo. Y se ve que él investigó después de nosotros. Dijo, bueno, la gente es seria. Y nos llamó. Nos llamó y nos dijo, vamos a encontrarnos. Nos encontramos. Y fue algo, una sorpresa así de comienzo a final. Un señor, un caballero tremendamente humilde. Una humildad increíble. No pilló tantas cosas. No tuvo tantos requisitos. No, nada, nada. Al contrario, hizo que todo fluya, comprendió el proyecto que era muy independiente, ¿verdad? O sea, fue realmente una bendición. Qué lindo. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de Orzai. Pero antes, yo les recuerdo que podemos vivir pura música y disfrutar de las fiestas de diversión en la 101.3 FM. Sintoniza también Radio Farra a través de los canales de cable. Farra Play, tu canal de radio. Entonces, ahí así fue que llegó Eduardo Ibar, que el año pasado, o sea, rápido avanzaron. Porque recuerdo que la entrevista que pasamos esta semana en el Loque del Noticiero fue el año pasado, ¿habrá sido septiembre, agosto? Sí, fue, no, fue un poco antes. ¿Antes ya? ¿Hacía frío por la vestimenta? Sí, sí, fue julio. Julio, bueno, ahora estamos a un año entonces, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Pero igual es rápido para una película paraguaya, grabarla y ya tener un primer teaser y tener ya una fecha tentativa de estreno, o sea, van rápido. Sí, la verdad que se trabajó muy rápido, se está trabajando muy rápido, se está haciendo todo lo posible justamente para, todo es plata y dinero también en el mundo del cine, ¿verdad? Sí, en el mundo de muchos. Y mientras más uno también se retrasa a veces es un poco... Más caro. Es un poco riesgoso, sí, claro. Totalmente. ¿Podemos seguir a Orsay en redes? Porque están trabajando muy bien con redes. Estamos a full en las redes en Facebook y en Instagram como Orsay la película. Y también a ustedes independientemente, ahora al director, a Pau Matese, a vos. Claro, sí, Pau Matese, entre paréntesis, formó parte del grupo inmediatamente cuando se le propuso la película, que le encantó, formó parte de los productores, también hechas productores ejecutivas de la película. Es buenísimo porque ella tiene acceso a muchas marcas. Totalmente, y vi, tiene también ya ahora su productora. Qué fantástico, ojalá que vengan muchas otras películas. Bueno, vos también estás como productora, así que ojalá también te vea. Yo quiero decirte nomás que lo poco que vi, te vi como nunca antes en otra película. O sea, creo que este es tu palo. Qué gusto, ojalá. Te vas a lucir mucho con esta película y ojalá la podamos ver pronto ya. Gracias, Lu, muchísimas gracias. Y espero volver otra vez. Bueno, vas a venir para el estreno. Me encantan las bendiciones que recibo acá, así que gracias. Gracias a vos, Rafa, un placer realmente. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa, así que bueno, yo les recuerdo que tengo más obsequios para ustedes todavía. Gentileza de Film Magic. Si quieren estas entradas de CineFuente, dejen sus datos en arroba rpcpi, nombre, apellido y tres últimos números de cédula. Para despedir, nada más quiero agradecer este look de Rincón de Buenos Aires. Van a encontrar Rincón de Buenos Aires en el primer piso del Shopping Villamorra. Gracias a esta, me encanta. Los accesorios son siempre del oro y el moro que van a encontrar en planta baja del Shopping Villamorra. Y por supuesto, manicura, peinado, maquillaje, siempre Osvaldo Bucci. Un beso enorme a todo el staff del Mall Excelsior y también del Shopping del Sol. Nos encontramos mañana. Mañana les salva contigo y de vuelta el lunes, por supuesto, en los bloques del noticiero con Carlos Martini. Feliz resto de sábado. Gracias. Gracias.